Hola, hola a todos. Bueno, a ver, les dejo aquí el tema del día. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a intentar esto de nuevo. Este live lo tuve el domingo. Tenía de invitada especial a Sylvia Lyle, que es una amiga que quiero muchísimo y nos va a estar dando un taller en la membresía BU este mes. Este sábado nos va a estar dando un taller espectacular. Así que la tenía el domingo para hacerle todas estas preguntas, esta entrevista. Y bueno, era 21 de junio, día de solsticio, día de eclipse. No nos funcionó nada ni la tecnología, fue muy chistoso. Así que aquí estamos otra vez intentándolo hoy, dos días después, para que todo esté perfecto. Para todas las personas que siempre me preguntan dónde pueden acceder estos talleres, siempre es en la membresía BU. Y cuando entras, están todos los talleres pasados. Así que voy a invitar a Sylvia, que ya está aquí, que ya la estoy viendo. Vamos a estar hablando hoy acerca de nuestra naturaleza femenina, que tanto nos hemos conectado a ella durante este tiempo. A ver, mientras se conecta, Sylvia, les voy a contar un poco de ella. Sylvia es dula, es maestra de yoga, de kundalini yoga, de meditación, de yoga prenatal, postnatal. Es mamá de dos niños súper lindos, divinos. Uno tiene apenas un añito, Tiago tiene un siete. Es mexicana y es la creadora de Mamá Ritual. Para que la sigan también en esa cuenta súper bonita, que es donde acompaña a todas las mamás en este proceso como dula. Y hace unos mandalas espectaculares de flores. Y bueno, es una persona demasiado, demasiado especial. Así que aquí la voy a invitar. Con nosotros. Sylvia. Hola, linda. Lo logramos. Lo logramos. ¿Me escuchas bien? Sí. Hoy te escucho perfecto. Buenísimo. Hola a todos que se están conectando, que se siente ya esta energía tan linda. Hola, hola. Y bueno, por cosas de la vida, hoy esta live era la una y media, pero somos mamás y las cosas pasan. Y a Sylvia se le durmió el bebé antesito. Así que bueno, hay que fluir. De eso se trata esta conversación de hoy. Ir fluyendo con todo lo que nos va pasando. Y así que bueno, vamos media hora antes. Así es, claro. Liam se durmió antes de tiempo. Estaba muy cansadito. Lo llevé hoy a camino mucho. Estuvo en el agüita y se durmió antes. Entonces le dije, Sari, empecemos antes porque probablemente se va a despertar antes. Y así es. Precisamente eso es la naturaleza femenina, el escucharnos, ¿no? Así empezamos al cual con una experiencia del día de hoy. Así es. Me encanta, mi Silvi. Cuéntanos un poquito de por qué te has conectado tanto a tu naturaleza femenina en este momento. ¿Qué es lo que más sientes que ha empezado todo este nuevo despertar? Porque es como otra percepción de cómo verlo, ¿no? O una profundidad más profunda. Pues yo creo que definitivamente vengo haciendo un camino desde hace años con toda esta visión, con toda esta posibilidad de estar cada vez más conectada a este viaje de ser mujer, en donde la oportunidad o una de las intenciones de este camino es conectarnos con nuestra magia, con nuestra ciclicidad, con nuestra sexualidad, con nuestra sensualidad, con la creatividad, con la posibilidad de dar a luz nuevos mundos y nutrirlos, y también poder ver el reflejo de la naturaleza en nuestro cuerpo. Entonces, pues a lo largo de mi vida he tenido diferentes iniciaciones que han ido reforzando ese camino y todo eso ha ido como subiendo el volumen de la atención para esa mirada interna que todos tenemos, todas las mujeres tenemos esta naturaleza femenina. Y es bien importante entender qué significa la naturaleza femenina, porque abarca toda esa ciclicidad, porque nosotros no somos lineales, es toda esa ciclicidad que tiene que ver con los ciclos de la luna, pero también con la naturaleza que nos habla, es un compás, una brújula que está afuera, pero que verdaderamente fluye y camina con nuestro interior, con nuestros ritmos y nuestra naturaleza interna. Entonces, en este camino, te iré entendiendo todo esto a través de qué? A través de mis propios ciclos, a través de mi propia maternidad, a través de mi relación con mi madre, a través de la relación con las mujeres en mi vida, pues esto se ha venido reforzando. Ahora, la naturaleza femenina es muy, se comprende o abarca las cualidades de la fluidez, que es lo que hablábamos hoy de la flexibilidad, de la nutrición, la nutrición a un nivel no solamente de alimentar nuestro cuerpo propio, sino de cómo nutrirnos y maternarnos nosotras mismas y maternar a los demás. Pero una de las herramientas más importantes que tiene la naturaleza femenina es la intuición. La misión de la intuición es guiarnos para que podamos honrarnos, escucharnos y poder estar sintonizadas. Porque cuando hay esa desconexión, ahí empezamos a ver enfermedades, el desgaste, el cansancio, la falta de entendimiento hacia lo que está pasando. Cuando dejamos y le bajamos el volumen a toda esa capacidad que tenemos de discernir, no solamente a través de nuestra mente, sino a través de nuestra psique femenina que tiene que ver con el corazón y nuestro vientre. Cuando abrimos y subimos el volumen a eso, la magia aparece. Porque no le estamos dando toda la responsabilidad solamente a una parte que nos conforma, sino que estamos abrazando todo lo que somos. Entonces, en el camino, y te voy a decir, Sari, no es algo que uno conquista y una vez lo tomas ya nunca se te va de las manos. Porque eso sería una mentira. Algo que vamos construyendo día a día y en momentos estamos más interesadas y sabiendo qué es lo que necesitamos, haciéndonos las preguntas adecuadas, dándonos el espacio de escuchar. Y otras veces entramos en el hacer, 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 y producir, 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 o en el evadir y nos desconectamos. Entonces, una de las cosas muy importantes es comprender cómo tenemos nosotros la posibilidad de recuperar toda nuestra espiritualidad, porque es parte de nuestra naturaleza a través de la conexión con nuestro cuerpo y nuestras emociones. Es muy profundo y lo vamos a ir como desmenuzando durante la conversación que vamos a tener el día de hoy. Pero, ¿podríamos decir que la desconexión empieza entonces si no escuchamos nuestro corazón? Podríamos decir, la desconexión realmente ha empezado desde muchísimos años atrás que nosotros hayamos nacido en este mundo. Empezó a haber una desconexión muy profunda desde, nos vamos a ir hasta el Antiguo Testamento, en donde todo el rechazo del cuerpo con la historia de Eva y la seducción y los tabúes sexuales, la sexualidad, se fueron como remarcando a partir de todas esas religiones patriarcales y todo este sistema masculinizado que entonces se fue desarrollando y que la mujer para poder salir adelante, sobrevivir, entrar en nuevos territorios, tuvo que darle todo el protagonismo a su mente y bajar el volumen a todas las otras voces internas que ella tiene. Entonces, esto viene de generaciones, de años atrás, que hemos venido nosotros recibiendo. Lo que pasa es que en estos momentos, con todo lo que está pasando y décadas, hace unas décadas ya empezamos a recuperar el espacio y todas las partes muestras que nos ayudan, las empezamos a ver, a tratar de integrar, por lo menos empezamos a cuestionarnos. ¿Qué es lo que necesito realmente? ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo puedo darme y nutrir a los demás si yo estoy sobrecargada y sin la capacidad de recuperar mi energía? El no entendimiento de nuestra naturaleza femenina hace que nos desconectemos del cuerpo, de nuestra integridad y de la honestidad con nosotros, de poner límites, de saber decir que sí, saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no. Entonces, tenemos no solamente el atir el pulso de nuestro corazón, sino también tenemos el atir el pulso de nuestro corazón, de nuestro vientre, que es en nuestro cuenco de la vida donde se forja ahí todo, donde se gesta la vida y nuestros proyectos. Y es donde también sucede la magia de nuestra ciclicidad, que empieza con nuestros ciclos menstruales. Entonces, cuando estamos hablando del cuerpo y el retraso que hay con el cuerpo, tendríamos que voltear qué sucede y qué relación hemos tenido nosotros con nuestro ciclo menstrual desde que iniciamos ese camino. Me atrevo a decir que la mayoría de las mujeres ha tenido en algún momento un rechazo mediano o leve o a mayor nivel con ese ciclo, por la falta de entendimiento y la falta de educación que hay con ese tesoro y ese regalo que tuvimos mes a mes. Entonces, cuando tenemos un acontecimiento tan importante que sucede en nuestro cuerpo, pero que nosotros rechazamos y no valoramos y desechamos o queremos bloquear, automáticamente estamos rechazándonos a nosotras mismas. Y ahí empieza una serie de patrones, de enfermedades, de falta de conocimiento, de conexión con nuestro cuerpo, con el placer, con la posibilidad de disfrutar, no solamente la sexualidad, sino todos los sentidos, cómo se van conectando. Porque nosotros, como cuerpo, como canal, tenemos aparte de nuestros cuerpos físico, mental y emocional, nuestro cuerpo energético. Y en el Kundalini Yoga hablamos de más cuerpos, 10 cuerpos por lo menos. Pero si vamos a hablar del cuerpo energético, Sari, nosotros tenemos un triángulo, un triángulo con nuestros primeros chakras, raíz, el de las emociones, plexo solar, que va hacia la tierra completamente. Y esos centros energéticos lo que hacen es arraigarnos a la tierra, a nuestra seguridad, nos llevan y es como el cordón umbilical hacia la entraña de la tierra, al vientre de la tierra, y nos da la seguridad, la capacidad de discernir, de movernos. Son como los que trabajan como con la densidad, van hacia abajo, la gravedad nos anclan. Y tenemos también los centros energéticos que son el triángulo superior, que van hacia arriba, conectados al cielo, a las estrellas, que están conectados con o realmente ubicados en nuestra garganta, en nuestro tercer ojo y con nuestra coronilla, y van al cielo. Y el corazón sería el punto del centro, que lo que hace es unir estos dos triángulos para convertirnos nosotros en un vórtice, en un canal de qué. En un canal para poder dar la vida como mujeres, porque es el alma que desciende de las estrellas del cielo, del universo, a este cuerpo, a crear este milagro que, si lo queremos comprender, es imposible. Imposible. De la posibilidad. Pero estamos tan desconectadas de la magia y la naturaleza que el embarazo y ese proceso maravilloso lo tomamos por sentado, por algo que sucede y ya. Pero no nos damos la oportunidad de darnos cuenta la magnificencia de ese evento que sucede en nuestro cuerpo. Y entonces somos ese vórtice, ese canal, para permitir que nuestro vientre, ese universo, el hábitat del bebé, habite ahí ese ser, se crea dentro de nosotros y nace por el canal directamente hacia la tierra y nosotros nos convertimos en ese canal. Obviamente en ese proceso estamos siendo como un cuenco que recibe tanto. Y eso es algo que nos habita. Toda esa capacidad de intuición, de discernir, de comprender, es algo que es una característica nuestra, que no es propia de los hombres. Ellos tienen hermosísimas cualidades y regalos, pero estas características son distintivas de la mujer. Ese corazón que nosotros tenemos en el centro y que está conectado al corazón del vientre son lo que despiertan absolutamente todo en esta vida. Absolutamente todo. Nosotros despertamos el corazón de los seres humanos, de los hombres y las mujeres. Porque nosotros, yo soy mamá de dos varones. Tú eres mamá de dos niñas. Mi corazón ha despertado la esencia de esos dos niños y tú has despertado la esencia de esos dos niños. Pero todo nace y se gesta en la magia. Entonces, la posibilidad de comprender que ese espacio donde surge la vida, surge esa posibilidad del milagro. Y entonces, comprender el ciclo menstrual lo que permite. Sin ese ciclo, no podría existir nada. Es parte 20 de ese proceso. Entonces, ¿cómo vamos a voltear a verlo? ¿Cómo vamos a abrazarlo? ¿Cómo vamos a integrarlo? Ahí es que empieza el trabajo para que después nosotros podamos ser transmisoras de esta información y despertar el corazón con esta información de nuestras hijas, de nuestros hijos. Pero es momento ya de que las mujeres tengamos esta posibilidad de cambiar la historia en este momento porque el mundo lo requiere. Porque tenemos que poder despertar y abrazar todo lo que somos para poder caminar en este tiempo. Y siento que nos estamos despertando porque de pronto teníamos esta imagen en los últimos, no sé, desde que nos dejaron trabajar a las mujeres y nos pagaron y nos dejaron votar, nos volvimos como este arquetipo de mujer súper poderosa que todo lo puede, que sale a trabajar, que se trata de poner a la par con los hombres. Y ahorita estamos como entendiendo de pronto de varias décadas que es lindo también quedarse en la casa por un tiempo con los niños o de pronto decidir quedarte en la casa. O sea, como que ya estamos despertando a esta feminidad y volviendo a todas esas raíces que aquí han estado durante tantos siglos en los libros. Nosotros estamos despertando de esto. Yo he estado indagando esto por muchos años porque tuve niñas y me encantan las iniciaciones, como estabas diciendo. Siento que las iniciaciones nos dan como esta magia del momento y se nos queda marcado ese momento, esa información que la persona nos quiera dar. Es algo como muy significativo cuando hacemos iniciaciones. Y me encantaría saber cómo te iniciaron a ti cuando se te vino la primera menstruación, qué te dijo tu mamá, cuál fue esa información para iniciarte a hacer esa mujer conectada a sus ciclos, hacer esa mujer conectada a su verdad, al amor de su corazón. Porque todo empieza en estas edades pequeñitas de lo que le estamos dando a nuestras niñas y la posibilidad de mostrarles otro mundo que de pronto no es tan común. Pero si empezamos a plantar estas semillitas que sé que tienes una historia súper bonita con tu mamá, ¿qué hace? Porque de pronto esas iniciaciones que hicieron contigo es por eso que estás aquí hoy o por eso de pronto por esa historia tan bonita fue que te volviste duela y ayudaste a otras mujeres. O sea, a veces uno no alcanza a imaginarse la magnitud que tienen estas iniciaciones de nuestras madres con nosotras. Mira, cuando yo cuento esta historia ocurren muchas cosas. Ocurre inspiración y decir yo quiero hacer esto con mis hijas si es que las tengo o con mis sobrinas si es que no soy mamá. Porque yo quisiera decir que todas somos nutridoras y todas tenemos esa capacidad. Y todas podemos sembrar esta semilla. Entonces surge esa posibilidad de inspiración, es decir, qué bonito que pueda uno tener una experiencia así. Pero también surge como una sensación de culpa si uno no lo hizo con sus hijas o de tristeza de no haberlo recibido. Y yo creo que todo sucede como tiene que ser y el crecimiento y la oportunidad de resignificar las cosas y de reescribir la historia está siempre presente. Entonces quiero comentar esto porque cuando escuchen esa historia lo importante de poder compartir nuestras experiencias y nuestras historias. Tienen que ver con la posibilidad de inspirarnos y de poder hacer que esto sea un eco que pueda seguir transformando como si fuera un ripple effect que vaya impactándonos a todos porque somos entre todas las que vamos a ir cambiando la historia. Y como yo te decía, me gusta mucho pensar que somos nosotras las que vamos a ser o quienes vamos a ser esos ancestros que nosotros hubiésemos querido tener o que realmente tenemos en nuestra vida. Pero esas mujeres que entregan esos regalos y esos tesoros y que van permitiendo que esas niñas hoy reciban su menstruación de una manera, pero que esas niñas en el futuro van a poder tener la seguridad. Y de eso me gustaría también hablar cuando vayan a dar a luz, tener su poder, su convicción, su seguridad y su confianza. Entonces cuando yo recibí mi primera menstruación tenía 11 años y medio, era muy pequeña. Mi mamá también la recibió muy pequeña. Entonces ella estuvo preparada sabiendo que yo me estaba desarrollando pronto y lo que hizo fue crear como una cajita con varias cosas que eran muy significativas y que algunas iban a perdurar en el tiempo que las tengo todavía y otras eran cosas más para ese momento y ya no iban a tener más vida, como unas flores y cosas, detalles de ese tipo. Entonces lo que ella hizo sin mucha elaboración no es que tuvo que hacer una ceremonia que también es hermoso porque la belleza nos habita y nosotros podemos crear desde un mandala de flores o un espacio lindo, pero lo que yo recuerdo fue su atención y su presencia y su seguridad y sus palabras, que la palabra dulce es la que ha sembrado las semillas a lo largo del tiempo. La historia que ella me contó, me la contó previsto, poquito antes de que yo tuviera mi menstruación y se encargó de irla repitiendo con el tiempo y hoy se las voy a compartir. Ella me dijo como a manera de un cuento, dijo que en los tiempos de la antigüedad las mujeres eran admiradas por todo el proceso que vivían sus cuerpos, por esa posibilidad que tenían mes a mes de recibir un regalo, un tesoro, que era a través de la sangre y que la sangre era un elemento muy luminoso y brillante que venía y tocaba su casita, que era su vientre y que iba a volver a la tierra y que iba a estar visitándola dos o tres días durante el mes. Entonces, las palabras que ella decía hoy como mamá, como mujer, digo, wow, eran admiradas por el proceso de su cuerpo, que iban a recibir a su casita un tesoro, un regalo. Cuando empezamos a dividir en partes esa historia, dices, ¿cuántas palabras tan importantes? Y entonces la mujer, la niña, recibía su primera menstruación, su menarquía, que es como se le dice cuando recibe su primer ciclo y empieza a recibir ese regalo mes a mes, empieza a recibir su menstruación hasta que va creciendo y decide quedar embarazada. Y cuando está embarazada, ahí, durante nueve meses, deja de recibir ese regalo y lo que pasa en su cuerpo es que la sangre se retiene para poder dar luz a la vida de ese bebé y para poder darle toda la fuerza a la formación de esa vida. Nace el bebé y con el tiempo ella retoma ese regalo y sigue recibiendo cada mes esa sangre que lo que hace es purificarla, ayudarla a soltar, a entregar y a crear espacio para cosas bonitas en su vida. Pasan los años, sigue recibiendo eso mes a mes a mes hasta que llega un momento en que crece y llega una etapa que se llama menopausia y la menopausia, esta mujer deja de recibir esta sangre mes a mes y lo que sucede es que la sangre se retiene dentro de ella para alimentar toda su sabiduría y para ahora ella ser un canal de apoyo a otras mujeres a que entiendan este regalo. Esa historia yo te puedo decir que te la estoy contando de una manera muy parecida como ella me la dijo porque muchas veces incluso siendo yo grande le pedía que me la volviera a contar porque fue algo que me marcó y que cuando yo me sentía o desconectada yo nací en la playa y yo quería ir a la playa y de repente estaba con mis días y ella también me enseñó cosas que a lo mejor en esa época no se comprendían como no usar tampones porque los tampones no permiten que ese flujo y haga su trabajo y lo que estamos es bloqueando que no nos traen salud que lo que hay que hacer es honrar ese tiempo y ella después me enseñó también de qué es lo que podemos hacer en esos momentos, en esos días que el tiempo necesita, que nuestro cuerpo necesita un poco más de tiempo, pausas, escucharnos, ¿vale? No necesariamente ella me decía tienes que parar el mundo pero sí te sientes más cansada o sea, observate, ¿qué necesitas? ¿Es necesario que estés haciendo todo esto o podrías dejar algunas cosas para después? O sea, me hacía esas preguntas y por supuesto que en mi juventud tuve momentos en las que estuve más conectada menos desconectada pero siempre ella fue muy clara en qué posibilidades yo tenía para abrazar mejor mi ciclo o para desconectarme a su manera, a su forma, lo hizo pero siento que fue las primeras piezas del rompecabezas para mí para yo poder empezar a entender y abrazar la posibilidad de mi ciclicidad de una manera mucho más integral con el tiempo fui aprendiendo más cosas fui escuchando historias y cosas que pasan en pueblos hay pueblos en Latinoamérica, Sari que las mujeres honran ese espacio de una manera muy, muy poderosa donde hacen de alguna manera unos como retiros las mujeres se apoyan entre ellas ellas pueden descansar ¿por qué? porque en ese momento de nuestro ciclo nosotros tenemos una capacidad de discernimiento y de entendimiento muy profundo donde mucha información baja para que nosotros podamos tener claridad y empezar a crear las acciones los planes y empezar a concebir nuestras ideas en los siguientes días de nuestro ciclo entonces la importancia de poder voltear y ver a la luna y su ciclicidad que tiene relación con nosotros es muy importante ¿en qué momento dejamos de ver las estrellas? ¿en qué momento dejamos de abrazar la naturaleza? ¿para poder entendernos mejor? eso ha sucedido y hoy estamos retornando retornando a la naturaleza que es nuestra casa y a nuestra propia naturaleza yo veo mucho en los procesos de dar a luz de las mujeres esta conexión y desconexión o sea una dula lo que hace es acompañar a la mujer en el proceso de la concepción el embarazo el dar a luz y el posparto pero nosotros también somos dulas de muchos procesos femeninos yo en talleres y retiros que he hecho con mujeres estando muchas cosas además de de bebés la primera mirada que hay que hacer es ¿cuál es la conexión que tienes contigo misma? ¿qué capacidad de escucha tienes contigo misma? ¿qué es lo que necesitas? estar cómoda en la incomodidad de no tener respuestas pero sí ir a las pausas y a los silencios y las mujeres cuando están dando luz o cuando van a prepararse para ese momento tienen que hacer un viaje al interior profundo y tienen que revisar ¿qué fue lo que ellas metieron en esa maleta para emprender ese viaje? ¿qué herramientas empezaron a meter en esa maleta desde que eran niñas jóvenes que empezaron su vida de adultez? ¿qué fue lo que metieron ahí? es una maleta muy ligera una maleta muy pesada que abraza el cuerpo lo entiende lo respeta o lo rechaza ¿cómo se ha hablado? ¿en qué cree? ¿cuáles son sus miedos? ¿cuáles son los tabúes? ¿cuáles son las limitaciones? ¿cómo ha sido su sexualidad? o sea es una oportunidad esos nueve meses son la ventana de oportunidad para hacer una mirada interna nace un bebé nace una mamá pero ¿qué pasa también? con el nacimiento de tus hijos lo que pasa es que aflora todo hacia la superficie la sombra la luz todo eso que uno ha ido metiendo abajo de la alfombra eso sale a relucir porque es un desdoblamiento es una expansión del cuerpo del alma muy profunda entonces yo ahí veo mucho el trabajo que hay que hacer ¿para qué? para que la mujer recupere su voz su poder su fuerza y desde cosas básicas básicas como poder hablar con su doctor y hacerle preguntas y no estar entregando todo el poder y no preguntar nada porque porque es una autoridad hay que respetar sí pero ella tiene que saber por el proceso que va a pasar por las situaciones y las posibilidades y hacer un trabajo para llegar ahí sabiendo que ella es capaz que ella tiene la fuerza y que ella y su bebé hacen un trabajo enviada en unidad entonces si ella empieza a reconstruir las partes de ella misma en el momento que nace su bebé por supuesto que no le va a parecer normal que se lleven a ese bebé cuando nace que lo agarren lo limpien lo envuelvan y lo metan en una cajita o lo pongan lejos de ella que es algo contra natura si es que el bebé no tiene ninguna situación delicada de salud que tenga que atender pero la naturaleza femenina el instinto natural de la mujer lo que hace si no está dormido y si no está reprimido es querer que su bebé y su cría llegue y esté en su latido en su corazón porque el hábitat del bebé es su mamá y aunque se corte el cordón umbilical la conexión psicobiológica permanece entonces en qué momento empezamos a creer que es natural y normal esas prácticas las prácticas de acostarnos cuando en realidad lo que necesitamos es movernos para poder dar a luz para que la gravedad esté para que podamos estar ahí presentes trabajando junto con nuestro bebé en qué momento pensamos que programar cesáreas porque sí es lo natural y creemos que una cirugía de ese nivel es más conveniente que hacer un proceso natural ojo yo no estoy en contra de la medicina es algo que respeto muchísimo y que agradezco pero sí creo que el uso de todas esas prácticas de la medicina tienen que ser utilizadas cuando corresponde todo esto tiene que ver con nuestra conexión con nuestro cuerpo y empieza a gestarse desde pequeñitas empieza a gestarse desde nuestros intercambios con nuestra sexualidad empieza a gestarse cuando 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 nos vemos en un espejo y de qué manera nos hablamos empieza a gestarse cuando creemos que toda la nutrición tiene que ser hacia afuera hacia los demás porque creemos en esta idea de la cuidadora del bienestar del universo y no de nosotras mismas entonces cuando empezamos a recuperar estos lazos de integridad innata con nosotras mismas empezamos a tener un lenguaje distinto de acuerdo y a la altura de las circunstancias de nuestra propia alma exacto porque cuando nos empezamos a alejar de esta naturaleza empezamos a alejarnos de nuestros valores empezamos a alejarnos de nuestra honestidad incluso con nuestros hijos te estoy hablando a ti pero me hablo a mí porque ese es un proceso que nosotras hacemos y vivimos día con día somos mágicas en este momento de expansión el corazón se nos está abriendo a muchas posibilidades porque estamos viviendo muchas cosas al mismo tiempo esto es como una multidimensionalidad tremenda pero la mirada interna no puede dejar de estar hay algo que a mí me parece muy valioso y es el regresar a la pausa y a los resultados hacia nosotras mismas dejar de hacer todo el tiempo y poder ser permitir vivir más cómodas en ese in between de la vida en donde no estamos en ningún punto queremos llegar al punto B o a cualquier algún destino determinado pero dejamos de vivir en el presente este tiempo que la mayoría de la vida la verdad es que estamos viviendo en ese tiempo entonces dejamos de vivir eso por estar pensando en otro lugar y aquí es donde hay que hacer el trabajo y a mí me apasiona mucho el tema del nacimiento y del parto porque ahí se refleja toda la vida cuando la mujer está en ese proceso de la labor su cuerpo es muy sabio porque nuestro cuerpo entiende y lo tiene clarísimo y llegan estas olas de intensidad y quiero que lo pensemos como sucede en nuestra vida llegan estas olas de intensidad en donde sentimos que estamos en la cúspide de algo fuerte tremendo un caos algo que está moviéndonos el piso una contracción vamos a hablarlo una ola para ella y ella está ahí respirando viéndolo sintiéndolo sin resistirlo y de repente baja esa ola y tiene un momento de pausa y de calma en donde ella puede reagruparse respirar profundo resignificar lo que está pasando saber que cada ola la acerca más a su bebé pero tiene que vivirlo no puede poner fast forward para llegar allá tiene que atravesar el puente y entonces vuelve a tomar el aliento para volver a comenzar y otra vez va y sube y entra en ese momento intenso de la vida y luego baja y tiene otra pausa una mujer sin esas pausas no podría dar a luz no existiríamos nosotros no hay manera es lo mismo que pasa con nosotros en la vida necesitamos esas pausas para volver hacia nosotros reagruparnos invocar la fuerza invocar la fuerza porque tenemos la capacidad de invocar la fuerza de invocar la salud mental la claridad la duda en la falta de certeza tener la claridad de que lo que necesitamos está llegando y va a llegar y a partir de todo eso tomar aliento para seguir y dar el siguiente paso pero en esta vida en la que entró la mujer al ritmo de las cualidades solamente masculinas en donde la gente se ocupó de todo todo esto que ella necesita se ocupó y ahí entró todo ese desbalance y por eso hoy hay tanta necesidad de conectarnos con nuestras motivaciones que son tan importantes la energía masculina trabaja distinta que nosotras y nosotros la tenemos dentro de nosotros no es propia de los hombres la energía masculina representada por el sol el lado un alado de nuestro cuerpo es una proyección una penetración una directriz tan fuerte que es el drive la fuerza la interés y la capacidad de concretar que es maravilloso y lo necesitamos la naturaleza y la energía femenina tiene otras cualidades que en la salud de uno y del otro se forma un matrimonio sagrado pero no podemos tener sana nuestra energía masculina si primero no tenemos la salud en nuestro femenino que es lo que verdaderamente nos rige y nos habita como un regalo entonces hay que explorar eso para poder entrar en lo otro y hacer esa sinergia esa energía y la naturaleza femenina trabaja en un círculo pero no en un círculo sobre sí mismo como en un eje sino en una espiral que va dando y que va trabajando hacia arriba y en esos triángulos que hablábamos hace un principio al principio de la conversación de nuestro cuerpo el triángulo que abarca nuestro chakra hacia arriba nuestro chakra superiores están uniéndose por esa espiral de esa kundalini energía que viene desde la tierra y sube se conecta nos entrelaza y va subiendo hasta el cielo entonces todo ese despertar cuando empezamos a tener nutrida nuestra naturaleza femenina empezamos a detectar y a invitar a la mesa a tomar el té a la energía masculina que nos habita para entonces cuando entendemos nuestros recursos cuando estamos creativas cuando somos cuando somos capaces de concretar de producir entonces ahí dices ok te invito a concretar a traer tu fuerza para yo poder aquí crear y producir y dar a luz esto que tengo que hacer pero si no tenemos claridad acá en el discernimiento en el entendimiento esta es dominante y nos acude y nos envuelve y entramos en este vaivén de la no posibilidad de escucharnos yo recuerdo una vez que hablábamos tú y yo sobre sobre cómo nosotros podemos en detalles pequeños empezar a ser conscientes de esto y es en nuestro calendario en nuestra agenda si pensamos en al menos tener los días apuntados al menos tener esa conciencia de este mes me llega tal fecha julio me llega tal fecha agosto y durante esa fecha pues trato de no hacer muchas cosas muchas actividades verlo verlo y decir ok aquí yo voy a estar en esta dinámica de pronto mi ejercicio cuántas veces no hemos estado haciendo el mismo ejercicio físico fuerte y duro porque ni siquiera estamos conscientes y estamos agotadas cansadas con nuestra gente en esos días y no estamos honrando lo que realmente se necesita yo tengo niños Ari pero Tiago y Am es muy pequeñito pero Tiago sabe lo que esos días significan para mí y de alguna manera yo me he sentado con ellos a hablar porque en esos días mamá necesita otro tipo de apoyo ¿cierto? entonces también es despertar el corazón de mi padre para poderle compartir que a lo mejor esos días cómo podemos organizar no todo es perfecto no siempre es así no quiere decir que las mujeres tienen que dejar de trabajar ni que no pueden hacer nada no pero hay que escuchar qué es lo que en ese momento se necesita desde hace caliente se lo consientan aún un poquito no hacer yo creo que esos días es importante hacer sí, mentiras o sea hay que trabajar y hay que seguir pero estar más conectadas a nuestro ser durante esos días y como tú dijiste lo que logramos canalizar entender resignificar soñar o sea son tantas cosas mágicas escribir durante esos días sin saber qué estamos escribiendo el journal y salen tantas cosas tan bonitas que que es empezar yo creo que es empezar yo me conecté a eso hace unos años apenas yo la verdad nunca estuve conectada desde muy joven a mi menstruación ni entendía nada del calendario o sea yo me acuerdo de no, o sea no lo puedo creer que de verdad le daba tan duro a mi cuerpo literalmente no me escuchaba y sabía que estaba cansada y sabía que tenía cólico por ahí me metía una pepa para que se me quitara el cólico o sea muy inconsciente tres días de pastillas cada cuatro o seis horas para que no sienta nada necesito seguir o sea muy egoísta necesito seguir con mi rutina y cuando empecé a entender toda esta sabiduría cuando empecé a conocer mi cuerpo cuando tuve mis hijas que me despertaron en tantas en tantas cosas de mi vida siento que todo el mundo debería hacer esto o sea al menos ponerlo en el calendario todo el año tener una hoy en día es tan fácil tener estos apps decir en la casa a mí me da un poco duro ¿cierto? mi cuerpo de verdad y ahorita más con los años lo siento mucho más que lo sentí hace unos años porque llevo haciendo esta rutina de trabajar o de estar en mi cama esos días conectadita o no conectadita pero siempre desde mi cama si puedo si es posible y he notado por estar en esta pausa y por escuchar mi cuerpo que ahorita a los 41 por ejemplo este año me dio muy 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 duro pero a nivel como de agotamiento sentí que mi cuerpo estaba bien agotado esos tres días y ha sido interesante ver como esas olas también de la edad de todo lo que está pasando de de entender que bueno me pasaron muchas cosas este año porque también me da mucho calor y pongo el aire helado y Rodrigo está helado entonces digo pero en serio ayer por ejemplo todo el mundo estaba sudando me dio frío entonces es súper bonito poder conectarnos a nuestro cuerpo en todas estas etapas honrarlo y también decir que nos ayuden o sea estos días si me pueden traer un besito ay si me pueden traer el almuerzo a la cama o cualquier cosita borda tráeme esto o sea como que es también súper bonito ver como nuestros hijos yo por ejemplo con niñas tus hijos que te vean a ti imagínate como van a ser también con sus parejas de honrar también a la mujer durante esos tres días y decir yo me acuerdo que mi mamá sí me mandaba agarrar todo y van a ser más sensibles a esas etapas ¿no? y es tan importante vivirlo para que y si ya como tú dices o sea si ya no lo hicimos si las niñas ya están grandes siempre mi mamá muchas veces no muchas pocas en realidad mi mamá fue muy buena para muchas cosas pero las pocas veces que de pronto sintió que lo pudo haber hecho diferente o que no me explicó o que de pronto me lo explicó y yo lo percibí diferente lo hemos hablado ya mayores en la vida y ha traído una sanación tan grande que literalmente no importa en qué momento lo hagamos o sea ella pudo haberme también dicho a los veintipico estar muy desconectada de tu menstruación de tu cuerpo y yo lo hubiera entendido entonces es como no juzgar estos procesos de cómo lo hemos vivido porque siempre el momento es ahora para comunicarlo ¿no? para regalar un libro para regalar información para compartir este live ¿no? o sea es como la información llega cuando tiene que llegar y la oportunidad que tenemos todas todas yo creo que tenemos la posibilidad de ir despertando y sembrando esas semillas todo el tiempo ¿cuántas veces no vas a estar cerca de niñas? yo he hecho ceremonias con mamás y niñas me gusta mucho hacer ese trabajo porque me toca mucho el corazón mi mamá no vive ella falleció en el 2009 pero siento pero siento que de alguna manera todo esto esto que ella sembró en mí sigue teniendo vida y es una manera como de honrar eso que ella entendió como importante y hoy por hoy cuando estoy trabajando con las mamás y sus hijas y hacemos algo para abrazarla con belleza ese momento es una huella que va a quedar por siempre pero no necesitan las mamás a nadie para decirles qué hacer porque esa información la tienen dentro de ustedes lo más importante es que tú como mamá como mujer tienes que hacer que esa relación se fortalezca y sea nutridora y honesta contigo misma ver hacia atrás y cómo ha sido ese caminar tuyo qué relación has tenido para que hoy puedas darle una mirada diferente poner y flortar tus manos saludar abrazar querer tu cuerpo tu vientre darle la bienvenida prácticas sencillas volver a la naturaleza que es nuestra casa acostarnos en la tierra tomar una una piedra y soplar en ella lo que no nos está sirviendo volver a tener la capacidad de encontrar los recursos en la madre en la madre tierra que es nuestra madre al final de cuentas y poder unirnos a todo eso que nos da la pauta de la nutrición verdadera ella es tan generosa y es el mejor y la mejor referencia que tenemos entonces nosotros tenemos que buscar esos esas referencias amorosas nutridoras para que nosotros vamos a hacer ese puente con ellas porque los niños son tan sensibles y tienen tan claro cuando algo no es genuino y honesto la relación y trabajo empieza con uno y con el ejemplo también creo que es importante poder volver a esas prácticas que nos daban tanta alegría y gozo como y irnos a esa edad pequeña y ver que te gustaba hacer pintar cantar bailar como poder volver a traer el placer y el gusto por estar contigo y conectada contigo cuando dejamos de cantar cuando dejamos de bailar es algo que para muchos y lo digo en cantar y bailar para otros serán otras prácticas que los conectaban con su corazón yo bailé muchos años desde pequeñita desde los dos y medio a los veinticuatro para mí la danza fue un canal un medio de expresión de conexión con mi cuerpo con mi espiritualidad y lo pude hacer en diferentes lugares del mundo y llegó un momento en que empecé en la vida laboral cuando estaba trabajando en comunicación en mercadotecnia súper enfocada en esos años de vitalidad donde te comes el mundo y que fue maravilloso porque eso me permitió recorrer el camino hoy vivo en una ciudad que amo conocí a mi esposo gracias a todas esas situaciones de la vida maravilloso pero llegó un momento y fue con una situación muy fuerte que fue con en el 2009 que fallece justamente mi mamá y ahí ese momento fue un despertar muy profundo si ya venía yo haciendo un trabajo espiritual personal y mucho de la mano con ella cuando ella se fue y la forma en la que ella se fue y el legado que nos dejó me hizo cuestionarme muchísimo sobre todas esas preguntas y qué es lo que yo quería hacer y qué tipo de trabajo y vida quería vivir quería yo vivir verdaderamente y entonces me tomó me tomó un par de años cambiar de rumbo empezar a gestar a nutrir todas esas verdaderas motivaciones que tenía eso fue a partir de los 29 años que tuve ese como ese despertar tan grande y ahí empecé a tejer el nuevo rumbo que no tiene un destino como hablábamos y fue ahí que empecé a tejer el nuevo rumbo y durante muchos años lo que hacía era estudiar aprender nutrir aprendía de parteras tradicionales en México y con mujeres y era como esa necesidad de entender cómo trabaja realmente una dula y con esta cultura y cómo trabajas con la nutrición integral y cómo haces meter o incorporar toda la parte del conocimiento del cuerpo y de la danza que tenía yo en estos procesos de las mujeres como estar trayendo esos procesos más psicosomáticos dentro de nosotras entonces todo eso fue gestándose pero fue un pasito a otro y fue una escucha de un momento a otro y por supuesto que hay momentos en el camino donde uno se desconecta y uno vuelve a entrar en el espacio donde uno se siente más en balance pero es un trabajo continuo y fue después la maternidad el nacimiento de mis hijos que también me permitieron entender el valor que tenía todo esto y ahí fue cuando dije wow esto es algo que yo quiero poder compartir y transmitir y que más mujeres puedan sentir esta posibilidad de vivir y de vivir todos los procesos que nosotros vivimos porque vivimos ritos iniciaciones y pasajes en nuestra vida como mujeres la menstruación las pérdidas las muertes y renacimientos que están ocurriendo todo el tiempo porque todo el tiempo hay muerte de algo que se va a nuestro esa mujer que de alguna manera unas partes ya no ya no son lo que te hacen que te traen lo que necesitas y las dejas ir y renacen otras el dar a luz la menopausia el perder un ser querido situaciones como 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 esas nos hacen revalorar y resignificar muchas cosas es a veces esas heridas esos momentos difíciles de entrar a la profundidad de nuestro ser que nos permite entender los tesoros más grandes que tenemos y la fuerza y el para qué no el por qué sino entender más o buscar más el sentido del para qué entonces yo hoy siento con mucha profundidad que mientras más mujeres puedan darle el valor a lo que verdaderamente es que puedan escucharse van a poder vivir más alineados a lo que sea su verdad y su magia pero reconocer la magia que tenemos ya nos abre la visión como el cóndor que vuela arriba de las montañas y puede verlo todo más claro porque entonces dejamos de ser víctimas dejamos de someternos a ritmos y sistemas que no nos sirven dejamos de estar volcadas para todos y para todo y no para nosotros dejamos de enfermarnos dejamos de entregar el poder podemos dar a luz nuestros proyectos y a nuestros hijos como queremos y sentimos hacer valer nuestros derechos sentir el placer y el gusto por nuestra sexualidad y nuestro cuerpo empezamos a expandir todo lo que verdaderamente somos y el potencial y es que la verdad la única misión que tiene la mujer en esta vida es aceptarse y ser feliz y amar amar aceptarse y ser feliz eso es no tiene que ser ya nada ya es ya somos entonces esa búsqueda esa comparación ese querer hacer esa imparable necesidad de la superwoman porque no hace un trabajo decir hoy hice esto y es suficiente está bien y hay días que tenemos una energía amorosa que logra muchas cosas maravilloso pero hay días que no y no nos podemos medir en base a eso no podemos porque quedamos en números rojos no podemos no debemos y somos nosotras las que tenemos que recordarnos esto porque es esa información que ya tenemos dentro de nosotros yo no estoy hablando de nada nuevo esa sabiduría que nos que nos habita es nuestra naturaleza nacimos con ella cómo traer esto a estos tiempos modernos cómo conectar esto a estos momentos ahora estamos haciendo muchas cosas en nuestras casas maestras mamás no esto de ser maestra te digo que pero entonces ahí ahí hubo que soltar mucho mucho perfeccionismo porque me di muy me di cuenta muy rápido que no que no ni valía la pena estresarme porque no totalmente porque estaba bien estaba bien lo que estábamos haciendo muchas pasamos por ahí mucha compasión la mirada tiene que estar llena de mucha compasión prácticas dice aquí alguien cómo podemos salirnos cómo podernos salirnos de estas prácticas o ritmos imposibles poco a poquito con la escucha con tu cuaderno con poner una música sentir tu cuerpo y bailar una práctica hermosa es durante un mes observa la luna cómo está y escribe dos tres palabras en dónde se puso más a la derecha más a la izquierda observar contemplar tienes a sus hijos momento de estar presente y ver los momentos de presencia poner atención si tú tienes tu luna y tienes tu trabajo que exige que tengas que estar en un determinado lugar hay que abrazarlo todo pero poco a poco hay que ir entendiendo qué espacios tú puedes tener de acuerdo a tu vida de acuerdo a tus posibilidades y con mucha compasión con mucha compasión nosotros tenemos un corazón salvaje pero no es salvaje en el sentido de que no tiene rienda es que es natural y la naturalidad es cuando las cosas se dan sin esfuerzo y nosotros tenemos esa capacidad tenemos que fluir como el viento que lleva al velero y entiende las direcciones los veleros no van derecho van con el viento zigzagueando qué lindo se nos va a acabar el tiempo no quiero que se nos vuelva a cancelar el live como el nombre qué lindo todo lo que dice con tu energía me doy cuenta que he estado en muchos partos en muchos momentos profundos es un honor para mí es muy es un honor estar en esa intimidad de esa familia de verdad es algo que que me ha transformado mucho también la mirada es es de mucha humildad y de mucho agradecimiento me dan ganas de llorar nada más de acordarme es muy profundo y es así de profunda somos nosotras tenemos mucha magia hay que recuperarla ahí la estamos recuperando qué lindo gorda gracias por haber estado aquí gracias por estar aquí en Big Generation Love estoy muy feliz de tenerte de que la gente te conozca o que ella te sigue te vuelva a escuchar estas palabras tan bonitas y bueno nos vemos el sábado nos vemos el sábado gracias a todos por su escucha gracias Ari nos queremos mucho igual I love you yeah gracias a todos gracias a todos gracias a todos i